Un saludo a todos y todas desde Xperium Markets, un día más, Angelo, todo perfecto, todo súper bien. Muy bien, encantado de estar contigo y encantado de estar con nuestros seguidores en YouTube. Angelo, hoy te quiero preguntar, ¿cómo podría alguien dejar de ser pobre? Esta pregunta es muy interesante porque yo fui pobre. Lo sabes de primera mano, tienes la experiencia. Yo lo sé de primera mano, claro, o sea, ¿cómo dejar de ser pobre? Yo creería que, mira, la mejor manera de dejar de ser pobre es educación, 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 educación. Porque tú o aprendes con el ensayo y el error o aprendes educándote. La educación es apalancamiento. Tú estás obteniendo el conocimiento que alguien más adquirió y lo estás, es como tomarte una cápsula. Tú te la tomas y ya tienes lo que esa persona se demoró 30 años en condensar con su experiencia y, por supuesto, entrar en acción. Claro, porque hay personas, lo que decimos siempre, que se pasan la vida estudiando. Ojo, la educación a la que me refiero puede ser educación universitaria, sirve, pero la mejor educación es la que tú adquieres con la experiencia. No es la educación tradicional del colegio o de la universidad, sirve, pero la mejor educación es la que tú adquieres con la experiencia, es la que tú adquieres haciendo las cosas. Entonces, esa yo creo que es la clave para dejar la pobreza o para dejar atrás una vida llena de limitaciones. Aquí yo creo que lo principal, Ricard, es que la pobreza es producto de la pereza. Pereza es igual a pobreza. Ignorancia más pereza es igual a pobreza. La pobreza es desnutrición mental. Las personas son pobres porque hay cosas que no comprenden cómo funcionan. O sea, primero son pobres mentalmente y esto es la consecuencia de que sean pobres materialmente, por ejemplo. Claro, es que la pobreza material es temporal, pero la pobreza mental puede durar toda la vida, toda la vida. Y la gente es pobre mentalmente porque no se educa, no se educa con mentores, nunca va a seminarios que lo pueden hacer crecer como ser humano, que lo pueden hacer crecer porque le enseñan a hacer negocios, porque aprenden cosas que ahora mismo no comprenden. La pobreza es desnutrición mental. O sea, si tú llevas, este año ya se va a acabar. Yo te juro que la mayoría de las personas pobres, cuando yo hablo de pobres no hablo de personas que están debajo de un puente, que también lo son. O gente que está en chabolas o en casas que el suelo es de tierra y son de madera. No, gente pobre es gente que gana el salario mínimo o que tiene un empleo o incluso es un ejecutivo pero trabaja 18 horas. Muchas de las personas que uno podría considerar pobres mentalmente, este año ya se va a acabar. Y yo te juro que muchas de ellas llevan un año sin aprender algo nuevo. Muchas de ellas llevan este año sin leerse un solo libro, ni uno. Muchas de ellas llevan un año sin desarrollar sus habilidades, sus talentos. Llevan un año en blanco haciendo lo mismo que hicieron en el año 2016, el año 2015 o el año 2014. Entonces, claro, ¿eso de qué es producto de la pereza? La pereza es pobreza. ¿Pereza de qué? Pereza de educarse, pereza de apalancarse con la educación. Eso es la clave. La pobreza es desnutrición mental total. Entre más grande sea tu televisor, más pequeña será tu biblioteca. La gente pobre se está entreteniendo y la gente rica se está entrenando. Es decir, se está educando. Se está educando para un mundo que está en cambio continuo, para un mundo que está en crecimiento, que está en expansión. Yo siempre, si me lo preguntan a mí, Angelo, ¿pero dónde está el dinero? El dinero está tirado en el piso. El dinero está en abundancia. ¿Cómo lo recogemos? Claro, lo que no hay es personas dispuestas a recogerlo, dispuestas a acumularlo, a expandirlo, a multiplicarlo. ¿Cómo recoges el dinero? Aprendiendo a hacer negocios. El dinero se recoge con negocios. ¿Qué es un empresario? Un empresario es una persona que aprende a administrar dinero. ¿Por qué el empresario es rico? Porque el empresario lo que hace es vender, perdón, 10 mil productos, entrega los productos y recibe ese dinero. ¿Por qué el dinero llega a él? Porque es una persona que tiene las cualidades para gestionarlo, para administrarlo. La sociedad se lo entrega porque sabe que él lo sabe administrar. Entonces, la gente pobre, ¿por qué no lo recibe? Porque no lo sabe administrar. La gente pobre es consumista. La gente que es pobre mentalmente simplemente se dedica a consumir, a gastar, pero la gente rica es productora. En diciembre la gente rica se dedica a vender. En diciembre la gente pobre se dedica a comprar. Eso es. En diciembre es cuando más ventas hay. Ahora, ¿cuánta gente pobre en este momento están haciendo un plan de negocios para vender en diciembre? ¿Cuántas? Ninguna o prácticamente ninguna. Solamente los que son pobres materialmente, pero están construyendo su propia riqueza. Toda la gente que ahora está arriba, en algún momento estuvo abajo. Toda la gente que ahora es grande, comenzó pequeña. ¿Cuál era la diferencia? La acción, la educación. Todas aquellas cosas que ellos hacían en sus ratos libres. O todo lo que ellos se preocuparon por comprender aquello que ellos no comprendían. Existe una historia que incluso la habíamos publicado en Facebook con Aristóteles Onassis. Él decía, yo iba a los restaurantes de la gente rica porque yo iba a escucharlos. Ellos hablaban de negocios. Ellos hablaban de temas que yo no comprendía. Entonces yo iba a los restaurantes más caros. Ahorraba dos meses, tres meses para una sola comida. Y me iba para allá porque ese ambiente es la gente rica está en entornos que potencia su riqueza. La gente pobre está en entornos que potencia su pobreza. Como que te contagia ese ambiente. Te contagia. Uno puede ser pobre materialmente, pero uno debe hacer todo lo que esté en nuestras manos para meternos en ambientes, en atmósferas que nos ayuden a cambiar la mentalidad de pobreza. O que nos ayuden a entender que existe otra realidad. Por eso para mí fue muy potente la educación financiera. Porque cuando tú te educas financieramente, tú lees biografías. Y todas las biografías, el 99% es gente que estaba muy abajo y que logró cosas importantes. Claro, tu mente hace ¡pah! Después lees cosas de gente que construyó imperios, empresas y vivían debajo de un puente. Tú tenés la biografía de Charles Chaplin. Y tú dices ¡increíble! O sea, ¡increíble que este señor haya logrado esto viniendo desde donde vino! ¡Es increíble! Claro, tu mente hace ¡pah! Entonces, la educación financiera es una educación que lo que hace es quitarte la venda de los ojos. Vuelvo al principio. La pobreza material es temporal. Pero la pobreza mental, si tú no espabilas, si la gente no espabila, si la gente no se preocupa por educarse, esa pobreza mental puede ser eterna. No hay nada más lastimoso que morirse y no tener dinero ni para ser enterrado. No hay nada más lastimoso que morirse y que lo único que dejemos sean deudas. No hay nada más lastimoso que morirse y dejar un reguero de malos recuerdos. No hay nada más lastimoso que eso. En cambio, qué increíble sería que la gente diga ¡mira! Ese señor se murió, pero mira qué ejemplo. Ejemplo para sus hijos. Ejemplo para su familia. Dejó un legado. Dejó riqueza. Dejó educación. Dejó inspiración. Dejó enseñanzas. En eso es en lo que nosotros debemos intentar convertirnos. La forma de dejar atrás la pobreza es con educación, pero la educación que es producto de la experiencia, no la educación teórica. La educación que es producto de la experiencia es aquella que proviene de la acción. La gente que ha logrado cosas importantes son personas que constantemente estaban en acción, estaban moviéndose en una dirección, no paraban, le metían velocidad, actuaban con pasión. Siempre tenían dirección y tenían muy claros sus objetivos. Claro, es imposible lograr cosas importantes viendo 10 horas de televisión el día sábado, 20 horas de televisión el día domingo, llegar de lunes a viernes de trabajar, verse la novela, verse Masterchef, verse Gran Hermano, verse Sálvame de Luz, verse los noticieros. Tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio. Tenemos que hacer un sacrificio. Mira, yo en este momento, yo estoy bien, pero yo este fin de semana, sábado y domingo, estuve en clase, estaba en clase de programación neurolingüística. Las clases comenzaban a las 9 de la mañana y terminan a las 7 de la noche, dos días de fin de semana. Claro, yo vivo en Cambrils, Barcelona está a una hora y media en coche, en auto. Claro, para yo estar allá a las 9 de la mañana, yo tengo que salir de aquí como mínimo a las 7 y media de la mañana. Un domingo. Para estar listo a las 7 y media, yo me tengo que levantar como mínimo a las 7 menos 10, es decir, a las 6 y 50. A las 6 y 50 el sábado y a las 6 y 50 el domingo. Salgo de clase a las 7 de la noche y estoy en mi casa como mínimo a las 8 y media de la noche, y si no es un poco más tarde, porque a veces las clases terminan a las 7 y media de la noche. Todos hacemos sacrificios cuando tenemos algo importante que hacer con nuestra vida. Claro. Y si alguien que tiene los resultados te está diciendo que está haciendo este sacrificio, imagínate a alguien que todavía no los tiene. Tiene que ser el doble. El doble. Tiene que ser el doble porque la rueda todavía no está funcionando. La rueda todavía no está en marcha. Tiene que ser el doble. La única gente, con perdón de todos, esto a veces suena fuerte, la gente que se da el lujo de ver televisión todo el fin de semana es la que no va para ningún lado. Es la que no tiene un norte. Es la que en su corazón sabe que no está haciendo nada importante con su vida. Nada. Porque es imposible estar haciendo algo importante descansando todo el fin de semana o rascándose el ombligo todas las noches y todas las tardes. Es imposible prosperar en horarios de oficina o en horarios de fábrica. Entonces esa es la manera de desnutrición mental. Yo, mira, la acción es importante. Pero lo que pasa es que, claro, tú puedes ir toda tu vida a una gran velocidad en la dirección equivocada. Pero cuando tú recibes educación, especialmente la educación que proviene de la experiencia, es decir, que es producto de la acción, ese tipo de educación te da dirección, te muestra cuál es el camino correcto. Y allí ya tú le puedes meter velocidad, ya tú le puedes meter intensidad, ya tú puedes aplicar energía, ya en ese momento tú le puedes aplicar fuerza bruta porque ya vas en la dirección correcta. Y a partir de allí tú empiezas a construir. Esa es la manera de salir de la pobreza. Educación, 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 educación. Porque si no, será la desnutrición mental la que impedirá que nosotros logremos cosas importantes. Y bueno, eso era lo que... Educación, acción y eliminar la pereza. Y eliminar la pereza. Las tres cosas, los tres pilares. Los tres pilares para dejar atrás la pobreza. Muy bien, Ángelo, muchas gracias. Un día más que nos dejen sus opiniones, tus seguidores, y que si creen que hay alguna manera más de eliminar la pobreza, que también nos lo comenten. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Un saludo y hasta la próxima.